Sobra decir que me los pulo Y al oyente le abro la mente Y al oponente el culo Y lo hago simultáneamente Es evidente no soy chulo Soy realista Si me subo en la pista Los estimulo De una u otra manera Fiera así que cálmate Sabes que sin responderte Siquiera ya te maté Y si piensas que me puedes Es que tienes mucha fe O algo bastante más fuerte Y excitante que el café Seguramente blanquecino y harinoso Pero lo único que va a hacer Es ponerte más nervioso Y tus letras serán igual de malas Pero se verá más borroso Pues tu brazo se tornará sinuoso No seas soso Disfruta del abuso que compuso Con cariño este genio para ti Luso Que quieres tener poderes O algo equivalente Para ser tan obtuso Y competir contra mi mente Hay que ser incoherente O altamente inocente Para creerse potente Siendo tan incompetente Detente Hay veces que es mejor no ser valiente Border un hueso duro de roer Es perder los dientes Mi flujo de pensamiento es un torrente Puedes ahogarte o beber de mi fuente Sé que se ve diferente al agua corriente Tiene tantos nutrientes que no es ni transparente Escucharlos me resulta deprimente Tienen un público muy poco exigente Están confundiendo a la gente Una cosa es ser retrasado y otra es ser un delincuente No escucharme debería ser delito Barra libre de barras Yo invito El mejor escritor Pero me falta un videoclip bonito Por eso no entro en tu top de raperitos No escucharme debería ser delito Barra libre de barras Yo invito El mejor escritor Pero me falta un videoclip bonito Por eso no entro en tu top de raperitos No me llega de vosotros ni el burmullo Mira mis letras y contempla como fluyo Como quieres que no esté subido, capullo No ves que estoy por encima tuyo Agacha la cabeza, cerdo Lo hago una vez y otra vez vuelvo a hacerlo Solo te queda llorar y reconocerlo Soy tan habilidoso que no puedo esconderlo Les pateo el trasero Me paso de grosero Cien por cien sincero Y cero peliculero Respeta a este pirata fiero Vulgar marinero Su acero entrará en tu cuero Y la sangre saldrá reguero Algunos se tapan los oídos Cuando sueno Qué disgusto Que hayan perdido el gusto Por lo ceno Demasiado ordinario Sí, pero sin relleno Seré un hombre muy malo Pero un escritor muy bueno Es que tiro hasta de espaldas Y hago pleno Y eso que hace como un mes y medio Que no entreno Ni me preocupo Los contemplo Lo insueño y sereno Ya no me enajeno Por la incompetencia del ajeno No escucharme debería ser el delito Barra libre de barras Yo invito El mejor escritor Pero me falta un videoclip bonito Por eso no entro en tu top de raperitos No escucharme debería ser el delito Barra libre de barras Yo invito El mejor escritor Pero me falta un videoclip bonito Por eso no entro en tu top de raperitos No escucharme debería ser delito Barra libre de barras Yo invito El mejor escritor Pero me falta un videoclip bonito Por eso no entro en tu historia rapidito